9-11 Music Que a mi me controla Dj José Que me hagas Que no puedo bajar 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 Baby, eso que me das Hace que me eleve y no puedo bajar Me gustaba la soledad Pero tú llegaste y algún peso ha cambiado Porque tú haces que me eleve y no puedo bajar Solo tú tienes esa magia que a mí me controla ¿Qué me das? Baby, me puedo bajar 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 ¡Gracias! 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 Dij Joseno Cali Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a venir Es escalofriante tenerte de frente, estarte, sonreír Daría cualquier cosa, por tan amorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia DJ Jose ¡Gracias por ver el video! DJ Jose ¡Gracias por ver el video! 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 DJ Jose ¡Gracias por ver el video! 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 Es toda la gente Es toda la gente Es toda la gente Mi corazón late fuerte Muy fuerte La música se apodera de mi mente Pero no soy solo yo Es toda la gente Es toda la gente Es toda la gente La gente La gente La gente Es toda la gente La gente La gente Es toda la gente D.J. Jose Es toda la gente Ella Y junto al mar la nieve Que se metió a su entraña Y soñamos conmigo En otro lado Ella 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 ya no olvidó Yo sé Yo no puedo olvidar E.J. Jose D.J. 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 Jose ¡Suscríbete al canal! 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 DJ José Nugales